¿Qué es la participación del escritor morenense? Se lo reconozca el escritor como trabajador. Entonces, qué bueno, hacía falta acá en Moreno que quede ya de por vida y para siempre el día del escritor morenense, porque hay buenos escritores. Vos me habías preguntado hace mucho, y sí, encontré más desde esa vez que me hiciste la última nota, y yo quería que tenga su día. El escritor morenense, la gente de Paso del Rey, hay escritores en la reja, y que son buenos, y yo creo que, bueno, esto es meritorio también. Es meritorio para el municipio, para el presidente que apoyó desde un primer momento, le gustó la idea, y al señor Intendente también. Señor Intendente, le hemos comentado que iba acompañando a este día el escritor morenense la feria, la feria del libro, que es la réplica que está en rural, en la internacional, en abril. A su vez también viene. ¿Qué día quedó constituido entonces el día del escritor morenense, y por qué? Sí, porque ahí está, el día 2 de diciembre va a ser en homenaje a la escritora Ebe Huart, que es morenense hace muy poquito, si hace muy poquito falleció, lo queríamos hacer mucho tiempo antes que ya estaba activa todavía, es una narradora, novelista muy importante de Moreno, que bueno, se fue casi a los 20 años de acá de la localidad, hizo su vida en el exterior, y bueno, y se hace el día de su natalicio, 2 de diciembre, en homenaje a Ebe Huart. O sea que estamos a días de comer, el domingo. Exactamente, el domingo ya habría que haber una celebración desde los medios, saludarse, reunirnos los escritores, y bueno, y tenemos previsto ya, sí, bien para el año que viene, hacer una jornada con actividades acá en la plaza, que sea realmente un día de fiesta, el día del escritor morenense, y donde participen todos los chicos, las escuelas, que vengan a las bibliotecas, realzar, y la palabra, la palabra de Moreno, nuestra historia, que son ellos los que escriben. ¡Gracias!